Hola de Arco Arco con Farid, un abrazo a todos, hoy con el espectacular Hotel La Antorcha a mis espaldas, sábado 26 de noviembre, cierran la jornada, partidazo, Argentina-México, Argentina que perdió como ustedes saben en el debut con Arabia Saudita, un indicto de 36 fechas, es primera vez que Argentina pierde ante un rival asiático en una copa del mundo, y los suramericanos, segunda vez, desafortunadamente nosotros fuimos los primeros, Colombia contra Japón en Rusia, 2018, será la última oportunidad de Argentina ante un México que viene a sacar un empate ante una gran actuación de Memo Ochoa en su quinto mundial atajo penal a Lewandowski, Argentina y México en todas las competiciones en su historial se han enfrentado 13 veces, México solamente ha ganado una vez, y en copas del mundo se han enfrentado 3 veces, Argentina ha ganado las 3 veces, ¿qué pasará? quedará eliminada Argentina, se recuperará, hasta la próxima edición, un abrazo a todos. Gracias.